¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, me habían estado preguntando esto Ya que algunos notarán que yo tengo dragones puro Y muchos me dicen, ¿Cómo sacaste los dragones puros? ¿Cómo es que tienes dragones puros a ese nivel? Y aquí se los vengo a explicar primero ¿En qué momento se desbloquean los dragones puros? Vamos allá en los dragones Y si buscamos elemento puro Veremos que yo ya tengo disponible para tener los dragones El dragón tierra, el dragón marfil, el dragón mar puro, hielo Y todos estos, ahí ya los puedo obtener Pero, ¿Qué pasa? Que el dragón kratus y el dragón puro en sí No los puedo obtener, el dragón kratus en el nivel 30 Lo desbloqueo Y el dragón puro en el nivel 34 lo desbloqueo Entonces, ¿Cómo es que yo ya los obtuve? Esto es bastante fácil Y el hecho de que yo ya los haya obtenido Es esto, que yo mezcle un dragón por así Con un atributo puro En lo personal yo recomiendo que sea el primer atributo puro Si es que tienen alguno Si no, pues ahí mezclen cualquier dragón Con un atributo puro Y les puede salir un dragón puro Me explico Vamos a buscar algún otro dragón por acá Que tenga atributo puro Solamente que no me acuerdo Pero yo sé que por ahí ustedes han de tener uno que tenga atributo puro Ya con eso Ah, por ejemplo El dragón hambruna Que nos Que lo estuvimos teniendo mucho tiempo Tiene atributo puro No el primer atributo Pero tiene atributo Si lo combinamos con un dragón Que sea de los elementos básicos Con elementos básicos Me refiero a dragón tierra Dragón fuego Dragón eléctrico Y esto Puede que salga una de dos Una combinación Con hielo Uy, esferita de grabación Vete por allá Una combinación con hielo O un dragón puro Dependiendo O sea, el elemento puro Se va a combinar con El elemento con el que lo estés haciendo Vamos allá otra vez A explicar esto Cuando ya tienes un dragón puro Yo lo que hago es combinar ese dragón puro Con otro dragón que no tenga Por ejemplo Yo no tengo el dragón metal puro Por eso si yo estoy combinando Al dragón fuego Digo, al dragón oscuro puro Con el dragón metal Como ven me salió la combinación El dragón zombie Esto es porque Se combina el dragón metal Y aparte del dragón oscuro Y sale esa combinación Puede salir que se combine El elemento puro Con el elemento metal Y puede dar la combinación Del dragón puro metal Y aquí tenemos Esta pequeña combinación En el cual combine otra vez Un dragón oscuro puro Con un dragón eléctrico Y antes de eso Me había salido El dragón neón Que el dragón neón Tiene atributo Este Oscuro Y atributo eléctrico Así que Así es de simple Ya que tengas un dragón puro Puedes combinarlo con otro Con el elemento básico Y para ir sacando A los otros dragones Yo sé que varios Me lo habían preguntado Porque yo no los tengo al nivel Y como es que yo he sacado Dragones puros Porque como ven Yo en mi almacén Tengo dragones puros Y no los puedo comprar Básicamente es porque Porque yo he cruzado dragones Puro y puro Y me han dado dragones puro O sea dura 8 horas Así que me los dan Y pues ahí los tengo Al igual con el dragón bélico Que me salía dragones Con O sea combinaba dos dragones Que tenían atributo bélico Se combinaba los dos Atributos bélico Y me daba Y me daba un dragón bélico No hay tanta ciencia en esto Yo les quería explicar Esto hace bastante Pero no había tenido La oportunidad Y ahora ya se los explico Ya se los explico Yo sé que por ahí Han de tener tal vez Un dragón puro Por ejemplo Yo tengo al dragón dragén A ver que más dragones Puros tenemos por ahí Creo que tampoco No hay muchos Pero tenían un dragón así Ya lo pueden obtener De otra forma No No hay otra forma De obtenerlo Si tienen un heroico Que tenga un atributo puro También lo puedes combinar Y puede salir Yo no tengo ningún heroico Con atributo puro Ahora que me pongo a pensar No Los dos dragones heroicos No tienen Pero a ver Tú no tienes No es que creo que Son los únicos que tengo Y fue así como lo saqué Con el dragón dragén Me los estuve sacando Pero ahorita que tengo El dragón montable Pues lo puedo sacar Y es que es lo que necesitan Un dragón Que tenga un atributo puro Es el primero o segunda instancia Que si los hay O sea los ganas En esos eventos Yo sé que muchos Si ya empezaron a jugar Mínimos habrán llevado Tal vez el dragón montable Y con el dragón montable Pueden sacarse puros Así de fácil No hay tanta ciencia Como les dije Yo lo hago así Y pues nada Así de simple Quería mandar saludos Y voy a hacer unos combates Ya que esta cuenta La tengo un poquito abandonada La voy a tratar De retomar un poco Pero es que Con la cuenta principal Que la estoy poniendo Más o menos decente Con otros juegos Que estoy grabando Con Monster Legend También Y con el canal Que tengo ahí Por si no saben El canal Bueno tengo un canal De Monster Legend Que apenas lo hice Estoy subiendo por ahí Contenido de Monster Legend Va enfocado solamente A Monster Legend Si te gusta Monster Legend Pues abajo Estaré dejando el link Otra vez por acá Estaré dejando un link Del canal Para que vayas Y te suscribas Y veas el contenido Ya que ahí es Para los que de verdad Les gusta Monster Legend Yo sé que Muchos más les gusta Dragon City Pero yo sé que también A otros les gusta Monster Legend Y esperan contenido aquí Pero yo estoy tratando De subir más el contenido Ahí Que aquí Para tratar de separar Un poco ¿Por qué? Básicamente porque Yo siento que Monster Legend Puedo sacarle más provecho En algunos momentos Y así Y también en Dragon City Así que por así decirlo Quiero abarcar cada juego En su respectivo No sé En su respectivo canal Tal vez Pero este sigue siendo El canal principal En el cual yo subo juegos Subo de más Nada más que Monster Legend Y bueno Yo creo que puede tener Un poco más de De seguidores Y nada más me dedico A Monster Legend Y tenerlo por ahí Ya que es un juego Que me gusta Y me gustaría que lo apoyaran Por eso es que le hice su canal Tampoco voy a estar haciendo El canal de cada juego Que esté subiendo Si no Eso sería una tontería Pero aquí sí Y no sé por qué No tiene sonido de fondo Ahora que lo estoy poniendo Se escucha bastante raro No tener sonido de fondo Bueno vamos a hacer unos combates Y en lo que voy Mandando saludos Vamos acá Si esto ya lo sé Eh saludos Uy espera Tengo mi equipo bueno O no lo tengo Bueno tengo mi dragón reina Pero me estoy enfrentando Contra un puro Contra el noble dragón pureza Bien Saludos a Gilberto Yael Horta Eh saludos a Rodríguez Bonserrat Alan Ahí está Nos va Nos va Nos va a matar El piño dragón Eh Eh Que A ver Saludos a Alex Ito Barreto Que dice yo Por favor Gracias crack Ahí está Saludos Oh Rayos Dragon City Un Dragon City Desde otro Dragon City Eh Saludos a Alejandro Aspiasu Que me dice Cómo se llama tu canal Le pongo Bueno ya lo saludé Pero ahí Y bueno Saludos especial Creo a José Chura Que dice Se llama crack metal game No de hecho se llama T crack metal game No importa De todos modos La intención Es lo que cuenta Eh Yo quiero saludos Bueno ya te mandé saludos Eh Saludos a Carlos Sopa Eh Saludos a Marco Pese Que Yo Que de todos modos Me pregunté Cómo se llama tu canal De hecho hay personas Que me tienen agregado Y en serio No saben que tengo un canal Yo digo Pero cómo es que llegaste A agregarme En Y Qué hice Qué hice Al ataque con un atributo bélico Hay unos que me tienen agregado Y sin saber que tengo un canal En YouTube Y yo de En serio En serio Por aquí Steven Zambrano Nos dice Ayúdame bro Que dice No sabes cuándo habrá Eh Happy Hur No no hay sé cuándo Uy Que nada más tenemos un dragón Esto es malo Nada más tenemos dos dragones No no sé cuándo va a haber Hora feliz La verdad es que todavía Tampoco hay mucha información De cuándo habrá Hora feliz Pero en cuanto Sepa algo Yo se los estaré poniendo por aquí O les estaré haciendo un video Ya que no es tanto Bueno La hora feliz se puede aprovechar Ya que son varias horas Así que no es tanto De que se te vaya a pasar el tiempo Definitivamente Si no entras a YouTube No entras a Dragon City En mucho tiempo Sí Sí se te va a pasar Pero antes de eso No creo Vamos a poner a otro dragón Porque nuestro dragón está Sí El dragón Octano 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 está Entrenándose Vamos a poner al dragón Dragem Vamos allá Eh Saludos a THB Chiquito Osito Saludos Saludos a Charly Barajas Que dice Saludame por favor A ver esta Como la vencemos Si me va A veces no recuerdo La debilidad de los elementos Pero no importa No importa Andrés Eduardo Flores Chambila Dice Saludame Ok saludos Y nos hizo crítico Porque tiene hielo Pero también le hacemos crítico Saludos a Jesus Real Ya sé Son muchos saludos Pero es que se me olvidó decir Bueno Se me pasó el tiempo De decir Ya hasta aquí llegan los saludos Y ni modos Ni modos A ver A ver Aquí no tengo nada más que hacer Con cualquier ataque Porque su primer atributo Es puro Vamos a ver Saludos a Diego Longno Y saludos a Chris Gero Que dice Eh A mi Y a Chris Gero Así que saludos a los dos Saludos a Elwin Salvador 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 Saludos a Gonzalo Ríos Y aquí todavía tenemos Compartes que hacer Pero a ver Este pequeño dragón Tiene las tres estrellas O no A ver Voy a salirme de esto Quiero ver Uy Que aquí Obten Bueno Aquí tenemos un montón de cosas Que estamos reclamando Ok Eh Muy bien Muy bien Logros Estos logros Ya los completé todos En Dragon City Ya no tengo logros Que completar A ver Eh Dragón Drato Tiene las tres estrellas de oro O no No Tiene tres estrellas de plata Deberías estar peleando En primer lugar tú A ver De hecho Aquí Gané la liga Obtene un huevo De Dragón Ángel Caído Ya obtuve Dragón Ángel Caído Ni me acordaba Eh Logros Bueno Esto no No hay nada aquí Más que ver Vamos a recoger todo esto Vamos a la liga Es que no se ven mis amigos Es que no me carga Ayer se lo mandé a social troll Y me dice que lo vuelvo a intentar De hecho Si me carga Si salgo Bueno Salgo de Salgo de iniciar sesión Inicio con otra cuenta Y después de eso Vuelvo a iniciar sesión Me cargan mis amigos Pero si me vuelvo a salir Ya no me sale Y este ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto social troll? De hecho es por tal Yo creo que es porque Tengo tantos amigos Pero no sé No lo sé Ah Es que en serio ¿En serio? Un Dragon City Me está molestando Desde otro Dragon City Ah Bueno Bueno Vamos acá Voy a continuar con esto Porque está haciendo más largo el video De lo que tenía pensado Bueno Son 10 minutos Tampoco es que sea mucho Vamos acá ¿De dónde me quedé? Saludos a Jordan Marvin Las fuentes hábiles Que me pone yo Y una carita Saludos a José Chura Que dice Soy activo Salúdeme Pues saludos Y me dice Me saludas Con el mismo nombre Cumplo El 15 Del 19 No 15 Del 25 De octubre Ah Yo pensé Perdón Perdón Me confundí por un momento Es que tengo bastante sueño Cumplo el 25 De octubre Sus cumpleaños Bueno Cumple Cumple 15 años Del 25 Así que saludos Feliz cumpleaños Adelantado Saludos a Bueno Es José Churra Por si no lo sabía Vamos a vencer A ti A ver con qué Es que me estoy concentrando aquí Y aparte estoy viendo acá Así que No es tan buena idea No es tan buena idea Porque me distraigo de ambos lados Pero está bien Saludos a Luis Pinillos Que dice Yo Salúdeme we Quisiera saber De dónde son Nunca les he preguntado De qué parte son O de qué parte me ven Ahora que lo estoy pensando En un rato Voy a hacer esa pregunta Porque me da curiosidad Decirles De qué parte me están viendo Nunca lo he preguntado Saludos a Jul Tecum Que dice yo Pues saludos Saludos a Catherine Paola Ya no es más Salúdame Me encantan tus videos Y un hermoso Pac-Man Ya saben que un video Bueno Un comentario con un Pac-Man Siempre tendrá un saludo Saludos a Saúl Rendón Que dice yo Porfa Así que saludos Saludos a Lizandro Salto Benjamín Que dice Hola Y un hermoso Pac-Man Pac-Man como le dije Vamos a reclamar esto Y ahí dije cuando dije Ahí dije cuando dije Es que hoy estoy fatal Estoy fatal Lo siento Lo siento También me duele bastante La cabeza Y tengo un dolor Bastante Bastante fuerte Pero no importa No importa Prometí subir este video Y lo voy a subir Y ya dije Ahí se quedan los saludos Pero aún así Me comentaros No sé Yo creo que mejor Ahí lo dejo Voy a respetar Esto A excepción de Antonio Villarreal Que lo voy a saludar De último No porque sea el último Significa que sea menos No Es porque me acordé De saludarlo Y por acá tengo otros saludos De hecho no va a ser último Va a ser Antes bien último Porque lo mejor Que se me olvidó Que tenía saludos En la otra De YouTube Y así que me habían pedido Así que los voy a terminar De hacer esos saludos Y voy a terminar Con el video Saludos a Diego Pérez Saludos a Saludos a Jonathan Oñate Saludos a Fulgen Scruffler Madre mía Que no sé Cómo se dice Saludos a Sandro Poquín Saludos a Uriel CR Saludos a Iram García Saludos a Sara Douchija Saludos a Juan Carlos Fulgler Saludos a Lenny González Saludos a Carlos Diario Saludos a Cristian Latte Saludos a Rodrigo González Son todos los saludos Que tenía pendiente Y vamos a hacer el último combate Ya para terminar Así que yo creo que están Bastante completos Los saludos Obviamente no saludo a Algunos pero Pero me quiero apegar a Mi regla de que Aquí se Terminan los saludos Y lo voy a hacer Porque si no después El video se hace más largo Más largo Y demás Aparte de que Este video me dediqué más A decir los saludos Y demás Así que yo creo que Estuvo Y estuvo bastante bien Estoy viendo Facebook Y no hay nada interesante No hay nada interesante Un montón de noticias falsas Que siempre Siempre me alegran el día Ok 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 Puro más Puro Estoy buscando la combinación Bueno es que Esto se apenas Acabo de ver en la publicación Y se me olvidó Que estoy buscando la combinación Del dragón legado Y el dragón Nirobi La verdad es que Son los últimos Legendarios que me faltan Por obtener Por cruce Así que Si los tengo Sacaré un video Este era algo extra Porque ya sé que En varios de mis videos Se necesita el dragón legado Así que es Una meta que tengo que obtener Sí porque sí Y lo más pronto posible Lo voy a hacer Y ahora sí Terminando esto Sin nada más que decir Me despido Y nos quedaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós